¿Cuál es la fase de la dieta muy baja en carbohidratos? Hoy en día nadie hace 300 por semana, ni siquiera 200. ¿Por qué? Porque se ha visto que uno de los problemas que tiene esto es que una de las cosas que más cuesta al organismo recuperar son las articulaciones. Entonces, si haces eso, vas a ser maratonero, pues vas a ser maratonero cinco años, porque vas a palmar rápidamente, ¿no? Por mucho que seas ligerito, pero al final las articulaciones sufren más. Entonces, hoy en día se hace entramiento de más calidad y no tanto volumen. Incluso está de entramientos cruzados. Ya muchos maratonianos hacen otro tipo de entramientos que no cargan tanto las articulaciones. Pero desde el punto de vista de nutrición, se ha cambiado también en el sentido de que antes el maratoniano pensaba solo en los hidratos de carbono, no pensaba en la proteína, porque decía, yo lo único que necesito es energía, 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 energía. Pero resulta que el buen maratoniano es el que utiliza muy bien las grasas, A, luego el hidrato de carbono a lo mejor no era tan importante, y B, el músculo sí es importante. Lo que pasa es que es un músculo mucho más selectivo. Y sobre todo, es muy importante en el maratoniano el aporte de oxígeno al músculo. Luego, cuando tú haces un ejercicio como el maratón, que es muy ejercicio de impacto, la carrera, y daña mucho el músculo, a veces nos estamos olvidando de que ese daño del músculo, también estamos perdiendo mioglobina, que es una proteína que está dentro del músculo, que es como la hemoglobina, y que necesita hierro. Entonces, en la recuperación, por ejemplo, después de una carrera de maratón, no solo son importantes los hidratos de carbono en un entrenamiento, sino también es importante la proteína por recuperar ese músculo, pero, por ejemplo, también es importante el hierro y la B12. Entonces, estamos releyendo qué debe ser la recuperación. Entonces, de una recuperación que antes era muy estrictamente basada en una dieta muy rica en carbohidratos y solo carbohidratos, estamos empezando a incluir un ejercicio de fuerza, de fuerza resistencia, es cierto, pero ejercicio de fuerza, y estamos empezando a valorar mucho más esa recuperación del músculo y a introducir más proteína en la dieta, a introducir grasa asociada a entrenamientos de volumen para conseguir mejorar mi metabolismo de la grasa, sobre todo un entrenamiento en ayunas por la mañana, que hoy en día lo hace muchísima gente, que se hace con grasa, no porque tú tengas grasa en la dieta, sino porque tu organismo utiliza grasas en ese entrenamiento, y no tirar tanto de hidratos de carbono, salvo cuando ya te metas en la fase de entrenamiento de calidad, cuando te pones a hacer series y entrenamientos de calidad, ahí sí, pero no comiendo muchos carbohidratos, sino utilizando las bebidas adecuadas de rehidratación con carbohidratos y utilizando un batido de recuperación que te rellena el glucógeno para el entrenamiento el día siguiente. ¿Ok?